Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien, tengo los auriculares puestos porque vamos a hacer una video reacción que nos pidieron mucho, mucho, mucho Siempre digo lo mismo, pero es verdad Nos piden siempre como las video reacciones No estamos video reaccionando tanto últimamente Nos están pidiendo mucho algunas de floricienta y nos quedaban colgadas, nos quedaban colgadas, nos quedaban colgadas Hoy venimos con el nacimiento de las filizos Me acuerdo mucho del momento del parto Eran como, estábamos, era una tarde que habíamos liberado para que grabe eso Casi que parecía que era un parto real El estudio estaba re tranquilo Habían hecho como una especie de tapón Que tapón es eso que se arma, como dos o tres paredes cortitas que simulan que hay un espacio como súper desarrollado que en realidad es una pared con la sillita para parir y qué sé yo Y me acuerdo total que quedé agotada porque yo hacía fuerza para parir como si estuviera pariendo en serio Y hacía fuerza en la panza Y como quedé tres parí No uno, tres niños parí Por parto natural Hoy en día creo que te hacen una cesárea con tres partos, ni idea Tengo como algunos recuerdos aislados Vamos a video reaccionar Yunchis, a ver qué es lo que me estoy olvidando de ese momento tan importante Porque era un momento como bisagra en la vida de Floricienta Floricienta, mamá, con lo que era ella Con ese personaje que se iba atrás de cualquier cosa y que tenía tanta fantasía Cómo baja la realidad una persona así para ser mamá y enfrentarse a esa responsabilidad Para mí era un desafío Como cómo vamos a contar esto Esta mina se transforma en mamá de tres ¿Qué? ¿Qué es un bardo? Bueno, y ese fue el desafío Vamos a ver cómo lo viví Ponemos play Ah, bueno, espera Antes ¿Se entendió todo? Estoy parando un taxi porque estoy por París Ahí está Perfecto Perfecto Oh, qué horror Qué trabajo de parto Mirá la panzota Los tres bolsos Me había olvidado Me había olvidado Che, no tengo toad Ay, con el cronómetro Ah, no, no Era un ensayo Por Dios, ¿quién le dio el registro a un asesino? Apúrese 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 que ya tengo como 125 de dilatación 125 de dilatación Van a nacer aquí mismo Bueno, no sería la primera Van a nacer aquí mismo ¿Estás partero? Eh, no, taxista Usted es partero o no taxista Rápi bolsa Lo voy a tener Lo voy a tener Bueno, no sé Tendría que ayudar a tenerlos ¿El taxista? No estaba tan empático con el Lo tengo que ayudar a tener Estaba muy comprometido Bueno, como si dice Tendré que cambiar la goma Tendré que ayudarla a tener Como, bueno ¿Te querés que te ayude a parir un trillizo? Te ayudo a parir un trillizo Cero compenetrado Ella lo sigue haciendo con el cronómetro No me confunda Mire que ese hombre Condorito no tiene perdón de Dios Condorito No tiene perdón de Dios Le dice el taxista Condorito Condorito lo necesito Condorito venga Condorito Ah, no Una ciclotimia absoluta Del llanto Al enojo Perfecto Ahí le agarró una contracción de verdad Estas no son las contracciones de Pink Floyd ¿Qué serían las contracciones de Pink Floyd? No Estaba practicando nada más Estaba practicando Hasta que yo no le diga Mis bebitos no nacen Hasta que yo no le diga Mis bebitos no van a nacer Si estoy segura Una cosa es romper bolsa Y otra cosa es hacerse pis Ya lo sé Pero ahí es cuánto estoy Porque no tengo la panza que me explota Para tener tres pibes Pamela, por favor Preparame la sala de parto Preparame la sala de parto, Pamela ¿Me lo llamo a Max? No, ni lo llame No quiero que lo llamen Porque estoy enojada Ay, qué amorosa, mi amor Pero me voy a tomar un taxi De verdad, muchísimas gracias Hasta la próxima falsa alarma Ay, hasta la próxima falsa alarma Ay, pobre, tiene contracciones Tus hijos están a punto de nacer No, no, no Tus hijos van a nacer Ay, van a nacer, van a nacer Ay, no Espacio, un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Probando Ay, entro en pánico Qué desesperada, por favor Qué desesperante Yo no fui así de parturienta No, tranquila Sí, tranquila Hay que darle un cachetazo para mí A estas mamás que están tan en estrés En pánico Llama a tu familia Yo ahora vengo Sí, no, no No se vayan, no se vayan No se vayan, no se vayan Por favor, no se vayan No me dejen este momento tan duro Tengo miedo No se vayan, no me dejen este momento tan dura Sí Pobre Yo Nada que ver a esta parturienta Era un Prácticamente zen Llegué Toda tranquila Una de la mañana Bueno Me quedé respirando en un cuartito Esta estaba en un ataque de pánico Pobre Es que claro Para ir Mellizos Sola La estaba El contorito la había dejado Igual ella estaba en Haciendo un simulacro Que hizo mil simulacros A todo esto Dígale que estoy en pleno trabajo de parto Que nuestros hijos van a nacer Que vengas Dice Flor Nada, nada, mamá Nada, nada, dice él Basta, se cavan en los simulacros Carto de los simulacros Claro Yo lo quemé Claro, pobre condorito Mellizos Imaginate que si cuesta uno Lo que son dos Ay, esa la partura La partera que va y le dice Imaginate si cuesta uno Lo que son dos Siempre hay esa médica Que viene y te Caga O que te dicen algo Que vos decís No lo había pensado O que te asustan Con una Bueno, mira Lo que puede pasar Y te dan una sarta de cosas Que vos decís No, no, llega a pasar algo De todo esto que me está diciendo Y me muero Bueno, parece que la partera la asustó Ay, se muere de dolor Ay, qué pasa Qué le pasa Me estoy por parir Ay, bueno, las contracciones Las dilataciones Ay, ya estoy cansada De verme parir Igual para mí Es chiquita la panza esa O sea, es una panza de uno No de tres Jondolito, tiendame, por favor Llama de vuelta por teléfono Qué desesperación Bueno, lo que tenés Y te lo respondas Porque no saben nada Vos tranquila Estabas pariendo Con Dorito Con qué falta Es que ensayemos el parto Con todo Con una enfermera Con una partera Con Dorito Él no va Y la deja sola Venga, lo necesito Flor ¿Qué? ¿Qué? Su Messi lo necesita Telepatía Tenía Me caigo y me levanto Lo llamé con la mente Ojo Ojo que lo llamé con la... Recreo bueno en esas cosas, eh Pero no sabía que lo había llamado Por la mente Me había olvidado Escucha Y viene Y llama No quiero ir a parir Porque no lo llamaron a él Sí, bueno Seguro que está ahí de visita Con otra falsa alarma No, Máximo No, no es una... No, Máximo No es una falsa alarma Tus hijos están por nacer ¿Qué? Dice él Ay, por favor ¡Mi nubia! ¿Qué rabia fue con Dorito? ¿Qué se llevó a la silla de... Ay, me llevaron... Ay, me llevaron al otro piso Pero la pu... ¿Con Dorito? Ay, se encontraron Ay, qué suerte Bien Ahí estamos juntos Ella ya está tranquila No, pero le duelen las contracciones ¿Con Dorito? ¿Tendrá a mis runos? ¿Tendrá sus plumas? ¿Tendrá a mis runos? ¿Tendrá sus plumas? Condorito, Condorito Condorito, venga Condorito, por favor Florencia, vamos ahora, por favor ¿Qué le pasa a él? ¿Se marea? Hijito Me acaba de agarrar un periodista de la radio Porque se esperó que voy a ser... Qué genia que te la apagó Me estaba rearmando el quirófano Me lo pegaba más despojado Por favor, por favor Por favor, que venga Ay, es de mi familia, a ver Ay Ay, esta Greta Me contuvo en el parto No me acordaba Ay, Greta Ay, Greta Perdóname, no te había reconocido Dios mío, por favor Vení, está sentado ¡Gira, papá! ¡Papi! ¡Qué lindo! Hay unos latidos como un eco Ay, no me haga eso Un eco en los latidos No, no, no Está todo bien Está todo bien ¿Estás haciendo con vos? ¿Llámara al cardiólogo? ¿Por qué? Sí, doctor Llámen al cardiólogo Estoy agotada de escucharme respirar y jadear Ah Nilda Nilda, ayúdame a buscar a alguien de cardiología Que esto es grave Sale y le dice adelante del padre Y la abuela Ayúdame a buscar a alguien de cardiología Que esto es grave Toma coraje Ay, respira hondo Ay, se va a desmayar Ay, le voy a agarrar corazón Gracias, Greta Ay, lo veo a él Llora más Yo sabía Yo sabía Yo sabía Y él está por desmayarse Y Greta llora Y todavía no los tuve La amo El marido de una amiga Le dijeron para que le ponga oxígeno Y se desmayó a él Y le tuvieron que poner oxígeno a él No, no, no No, no No, no No, porque te amo Te amo a vos Y amo a mis hijos Por eso Por ustedes me hacen Qué poco favorecedor el plano Diente, nariz papada ¿Estás seguro? Mira qué idea Doctor, doctor Doctor, doctor Doctor, doctor Grita él y estaba ahí Bueno, Flor Es ahora, eh Es ahora Vamos, Flor Pujá Vamos, Flor Pujá Vamos Es ahora Ahí, listo Quedé agotada un mes Después de este parto Ay, me duele, pobrecita No me duele No me duele No me duele Acá está Qué chiquitito Me está jodiendo No, no, no Me muero Me muero Ese bebé Ese tamaño ¿Cómo consiguieron un bebito tan chiquitito? Todo, todo Pegoteo en nada No, mi vida Muy chiquitito ese bebé ¿Viste que hay novelas Donde te ponen el bebé Y tiene seis meses Ese bebé tipo Dicen Nació recién Y es una bola Este come Bife con papas fritas Este no Es un bebé Muy bien Muy real Muy chiquitito No puede Se puede desmayar Tranquilo Que yo le aviso a la autorita Yo le aviso a tu hermanito Y me re miraba el bebé ¿Viste? Me miraba así Acá lo tenía Acá viene el otro No, viene la otra Es una niña Pamela, por favor Llévate el bebé, sí Para Pamela Pamela había robado el título La partera Para Para que me vea yo el bebé Flor, tranquila No, no, no Me lo voy a quedar acá conmigo Flor, va a estar bien Va a estar bien No te lo largo Y menos si la mina es un Ese desastre Pero si lo vieron salir al bebé Él sale diciendo nació Ya lo vieron salir recién al bebé Vamos, un poquito más Un poquito más Flor Ves Yo hice mucha fuerza ese día Me estoy dando cuenta El plan a los huevitos Qué explícito Perdóname Yo pensé que eras una condorita No me dijo Perdóname Le dice Pensé que eras una condorita Por favor Nunca le cuente que yo me equivoqué Domínimo en serio Nunca le diga que yo me equivoqué Esas cosas que queremos cubrir Las madres No pueden estar acá adentro Se van ya, por favor Pero por favor Los dos son miletos Yo no quiero conocer Sí, sí, ya se nota Pero no entiendo Entran por la misma puerta Donde acaban de salir los bebés Y no saben dónde están los bebés Eso es rarísimo No, no Nadie pensó Hagamos una puerta para el pato Y sí, hay problema El parto no terminó El parto no terminó Otro bebé Son trillizos El tercero está por nazar Margarita la condorita Margarita la condorita Era la que faltaba Pero es malla de vuelta Y ella chocha que va a tener trillizos No tiene idea De lo que se le viene ¿Se puede desmayar tranquilo? ¡Tenemos trillizos! ¡Tenemos trillizos! ¡Tenemos trillizos! ¡Tenemos trillizos! Todos fetejando en la sala de parto De la que estoy pariendo Hace 40 minutos Vamos, ay qué parto Mi primer parto sin desmayo Primer parto sin desmayo Tercer hijo ¡Hija! ¿Qué, qué? ¿Cómo que qué? Sí, son tres Se desmayó finalmente la partera No, mostrame la bebé Ay, las patitas de vuelta Ay, mi vida No, no, no No, no, no Ese muslito Ese como un bebé Un sholivei Es más chiquita que el otro Yo no presto a mi bebé tan chiquitito para él Sacálame la mano de encima Pero ni en peda Así que los recuidábamos nosotros Pero Me ve como muy chiquititos ¿O no? Llora Llora y yo digo Salió a mí No, no La naricita del bebé Yo me voy llorando Porque me trae Ya la panza chata Ojalá fuera así que Se te va la panza en un segundo y listo Te queda como una cosa que Se te va achicando el útero A medida que vas dando de mamar Entran las tres con las Como unas culitas Están todos atrás de la pared Miran todos los carritos de los recién nacidos Mudos Nunca mudos Todos Ya con los baberos de colores Estrepitosos Ella le clavé tul Le clavé tul a la bebita Muy bueno el plano ese Típico que haces con los bebés Ay no Muy lindo Qué emocionante Otra cosa que tampoco había revivido Desde los tiempos inmemoriales O sea Me acuerdo mucho Que quedé muy cansada De aquel parto De aquel triparto Sí recuerdo mucho Que lo viví como Hice mucha fuerza Como no sé Si hubiera parido Que he estado por parir en serio Bueno muy lindo Muy emocionante Me encanta la imagen final De todos hablándole Los bebitos Con la cámara distorsionada Qué bonito Bueno espero que les haya gustado No sé que nos queda De Floricienta por reaccionar Creo que aquellos Que odian que hablemos De Floricienta Por fin van a estar contentos Se nos están terminando Las video reacciones Si tú quieres que reaccionemos Algo puntual Pues nos lo dejas escrito Aquí debajo Y nosotros lo veremos Y nos contestaremos Y haremos la video reacción Pertinente Bueno espero que les haya gustado Este video Nos comentan Lo que ustedes deseen Aquí debajo Y hasta el próximo Cariñitos Chau chau